¿Cómo lo viven desde el espacio? Yo espero que exista en Luján y que entre otra gente como para aclarar un poco más todo lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante. Vengui, ¿cómo sigues tu jornada y cómo se imaginan por la noche? ¿Cómo me imagino? Me imagino muchas cosas, pero hasta que no se abren los sobres, hasta que no termina, ¿viste? Creo que soy deportista, estoy jugando en el entretiempo, estoy en el entretiempo, creo que va a haber tiempo de descuento y que esperamos que cuando termine el partido podamos festejar. ¿Y cómo sigue tu domingo? El domingo sigue acá, hasta las 5 y media más o menos, después me iré y esperar el resultado en mi casa o en el local. Yo espero que a las 7 y media, 8 se sepa algo acá en Luján. ¿Qué balance hacen de la campaña? La campaña para nosotros fue buena porque con los recursos que teníamos logramos llegar a todos los vecinos de Luján, a las localidades, en todos los lugares que fuimos nos recibieron bien. Entonces fue buena y el grupo humano, la verdad, que trabajó muy bien. Pinky, se habló mucho de la participación de los votantes en la elección anterior. ¿Cómo viste hoy eso? Hoy está muy tranquilo, pero esperemos que por lo menos un 10% más de gente venga a votar. A mí me interesa que venga todo el mundo a votar porque soy hijo de la democracia y me interesaría mucho que todo el mundo participe y elija a sus candidatos y que todo salga bien. Es la primera vez que encabezás una lista a nivel personal. ¿Cómo lo has vivido? Primero, raro, porque nunca me pasó en la segunda parte. Estoy más tranquilo, pude analizar y ver todo cómo es la situación y ahora estoy mucho más tranquilo. Igual cargo con el peso de un montón de compañeros que trabajaron mucho y me parece que eso hay que tenerlo en cuenta y yo lo estoy asumiendo con mi cuerpo.